Hola, pequeñas y pequeñas, ¿qué tal? Espero que estén pasando, vayan a pasar un maravilloso día y nada, les vengo a enseñar cómo me hice las cejas laminadas de una forma súper mega hiper rápida y súper mega hiper low, 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 low. Low cost, de verdad, o sea, vas a necesitar tres cositas y seguramente una de ellas, bueno, casi todas las vas a tener en casa y si no son muy facilitas y muy baratas de encontrar, ya te lo digo yo. ¿Qué vas a necesitar? Bueno, en primer lugar quiero que veas cómo es mi ceja. Como podrás ver, yo en esta parte pues tengo algunas calvitas, ¿no? Mira, ahí lo puedes ver mejor. Tengo pues eso, ¿no? Me faltan algunos pelitos. Aquí también, ¿no? Sobre todo por aquí arriba. Bueno, en verdad mis cejas son más claritas, pero me eché un tinte para cejas y por eso se ven más oscuras. Bueno, ¿no? Vale, ya has visto mis cejas. ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, un cupillón como les acabo de enseñar cualquiera, el que tengas tú por casa. En segundo lugar y lo más importante, gomina para el pelo. Si no tienes, como en mi caso, porque yo no utilizo esto para el pelo, ni laca, ni nada, en el Carrefour, el tamaño este de viaje, un euro veinte. Y esto te da para hacer 40.000 millones de cejas. Y ya por último, yo utilizo una pomada de cejas y un pincel finito biselado. Ya está. Eso es lo único con lo que yo me hice las cejas y que seguramente tú la mayoría de estas cosas las vas a tener por casa. ¿Qué vamos a hacer en primer lugar? Vamos a coger el cupillón, la gomina. Y lo que vamos a hacer es coger un poco de gomina, no mucho. Te puedes ayudar con esta parte de aquí, ¿no? Para quitar tú el exceso y todo eso. Y vamos a cepillar las cejas. Voy a coger un espejo para poder verme. Así, de la forma que tú quieras. Mira, yo al principio me las hago hacia arriba y según vaya avanzando, me las voy haciendo para el lateral, ¿no? Entonces, así. Bien peinadita. Así. Básicamente. Y lo mismo con la otra ceja. Coges tú una poquita. Lo mismo. Esta es mi ceja un poco rebelde. Despacito, sin prisa, sin pausa. Que esto, nada. Como estarás viendo tú, simplemente es cepillarte las cejas. También te digo que si vas a coger un cupillón que esté limpio, ¿eh? Porque si no te pasa lo que me ha pasado a mí aquí arriba. Que no estaba limpio, ¿eh? Y se me ha manchado. Pero bueno. No pasa nada. Todo en esta vida tiene solución. Eso dice. Y pues nada, ahora simplemente hay que esperar a que se seque una poquita la gomina. Nada, 30 segundos, como mucho 45. Tú, mientras te vas haciendo la sombrita, el eyeliner, te vas poniendo tu protector solar, muy importante, los 365 días del año, pequeños y pequeños. Protector solar siempre. Así que mira, te lo puedes hacer y luego te pones el protector solar y ya en lo que tal se te seca. Como pueden ver, ya de por sí, esto da como un montón de volumen. Yo les digo, mira, ahí se puede ver mejor que en esta parte, pues tengo poquitos pelos, esta pues la tengo como más rellena. Ya les digo que esta es la ceja rebelde. Pero miren, ahí pueden ver, tal, no sé qué. Entonces, el siguiente paso es con la pomada de cejas y el pincel finito, tú lo que vas a hacer es coger un poco y vas a hacer pelitos, donde te falte, ¿no? Y vas a hacer este movimiento, vas a hacer este. Pero sin apretar, es decir, tú donde veas que no hay pelito, tú haces así. Pero sin apretar, sin nada. Y según donde te vaya creciendo el pelito, es decir, si el pelo te sale para allí, tú la línea para allí, el pelito para allí. Si es para arriba, para arriba. Y en la parte de arriba normalmente suelen ir para abajo, entonces tú así, ¿eh? Entonces, nada, tú vas cogiendo poquito a poco y te vas rellenando los huequitos que tú veas necesarios. Por ejemplo, por aquí. De forma sin apretar, muy suavecito. La forma aquí arriba, una poquita. ¿Ves? Así, de poquito a poquito, poquito a poquito. Y sin apretar. Una poquita por el centro, así, tal cual. El final. Ya ven que no estoy apretando absolutamente nada. O sea, simplemente estoy rozando el pelito. Y esta la voy a dejar así. Ahora voy a pasar a la siguiente y voy a hacer exactamente lo mismo. Empiezo. Pues yo qué sé. La verdad es que no tengo orden. Yo empiezo, pues nada, por aquí. Para donde vaya el pelito. Si no tienes pomada de ceja, lo que puedes hacer es con un lápiz ir cogiendo con un pincel biselado para que te sea más fácil. Y ya estaría. Y si quieres, con el mismo guzbillón, sin coger ya gomina ni nada. O sea, tú ya la gomina, ya la cierras y la guardas para la próxima vez. Tú coge el cepillito por si quieres, ¿no? Terminar de difuminar un poquito las líneas. Por ejemplo, a mí, que aquí se me quedó como más grosita, pues nada, le doy nada. Una poquita. Así. Pues nada, así como me dice la ceja, ya luego, pues según tus gustos, tus necesidades, si le quieres rellenar más, menos, si le quieres dar más intensidad, menos, pero básicamente esa es la técnica. Y por si se lo están preguntando, no, no siento absolutamente nada de tirantes, como pueden ver, puedo mover las cejas. Siento lo mismo que cuando me he hecho un gel fijador de cejas con color, exactamente lo mismo. O sea, no siento para nada que me las deje en plan un pegote, en absoluto. La siento pues eso, como si me hubiera echado un fijador de cejas con color. Y pues ya está. Eso ha sido todo, pequeños y pequeñas. Y pues nada, un corazoncito, un comentario, un algo, ¿no? Porfa, que me he arreglado para esto, ¿eh? Que ahora me voy a desmaquillar para ponerme a estudiar. Así que nada, eso ha sido todo y que... Que ya está, básicamente. Gracias. 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 Gracias.